i no camina es hora de irnos espera casi lo olvido quiero llevar el almanaque de la astronomía de los astrónomos 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 astronómicos el astro no voló no me coquen astronomía de los astrónomos astrónomos ya sabes ese viejo libro enorme y azul de las estrellas lunas planetas del universo claro ya valió mal oye porque mi asistente número uno tarda tanto me quedo dormido y el número uno y tú el número dos entiendes uuuh ajaja ay wey ya tengo el ojo puesto en ti también tengo ojos en la nuca sabes se murió bueno la verdad no pero sabes a que me refiero no 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 Ay, Spike, te estuve llamando mientras volteabas el lugar de cabeza. Oulo Wishes me dio una de sus plumas para escribir. Y cuando Twilight descubra que fue destrozado en su piso, pensará que el devorador de ratones Oulo Wishes lo hizo. ¿Para qué o qué? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Ahora sí se va a ir a la cárcel! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!